¡Ey! ¡Chilla! ¡Tu maldito madre! ¡Ey! ¡Temelao! ¡Perucho! ¡Ay, chilla! ¡Perra! ¡Venga acá! ¡Por favor! ¡Ay, chilla! ¡Es la de gracia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perra! ¡Ay, diablo! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Papi! ¡Te pongo el caballón! ¡¿Con quién? ¡Poja el caballón! ¡Ay, diablo! ¡A tu ayer le gusta todo el maio! ¡Todos los maios le gustan a la chicha! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te apures! ¡Gritas! ¡Perra vieja! ¡Ay! Esa gente Ahí Soy Ah Ay 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 Ey Ay 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 No me encontré más, me encontré en calza, me encontré en calza Esa pena Obami Machelo Digo Giovanni Uche Giovanni Gutiérrez Ahora va Chucha y José Norove Giovanni Ay chica Verra Ven acá Me voy a dar contigo Me voy a dar contigo Mira que no oye Esa desgracia Ay Ay Chica Chica Mira mejor vete A ver Cállame el cuchillo Ay Ay Bili Biliate Ay Oye lo que dice ella que va para la mano de Villano Ay Cuidado este cara Que Villano lo tiene largo dice ella Ay Aquerosa Vamos estamos en el diablo, tiene un diablo adentro Vamos estamos en el fondanta rápido ya Uche Chica Oye 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 lo que dice ella que va a esperar de que nadie muere montón Ay Todo el mundo con cacho Ay Aquerosa Chichaponte Ay Ahora vive Chiche Navarrete Papi ahí viene En la rotonda ya Ahí viene Paseate Ahí viene Dacela Ay Dacela Ay Dacela Ay Dacela Ay Dacela 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 A Chicha, si está bueno, si está malo, me regalo, está fallado, quiero dar, perra, Chicha, dale duro, que ella cae, 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 dale duro, dale cobay, no me nada, no me nada, con cobay, llega Chicha, esa perra, perra boda, perra boda, dale duro, pa que se, 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 pa que se Díselo tú, Jalito Almonte No mi gente, no lo comente No mi gente, no lo comente Tengo la zona, tú de mi gente, mamá No mi gente, no lo comente Tú de mi gente, no lo comente Que va a pedir más, tú de mi gente, mamá No mi gente, no lo comente No mi gente, no lo comente Tengo la zona, tú de mi gente, mamá No mi gente, no lo comente No mi gente, no lo comente Ok, ahí voy, tú de mi gente, mamá No mi gente, no lo comente Tú de mi gente, no lo comente Díselo tú, tú de mi gente, mamá No mi gente, no lo comente No lo comete 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 Dale pa' allá pa' que sepa Víctora, dale cintura Víctora, dale cintura Te gusta esa reina Te gusta esa reina Te gusta esa reina Te gusta esa reina A chicha Te gusta esa reina Torete 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 ¡Eso! ¡Bindín! 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 ¡Oye Cheo! ¡Bájame la música Cheo! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Señores! Por ahí es a uno a ballarines De un tal cantante Imitando el babarotti Pero usted sabe que babarotti es el original Oye como dicen ¡Ey baile! ¡Ey baile! ¡Ey baile de babarotti! ¡Ey baile! ¡Ey baile! ¡Ey baile de babarotti! ¡Ey baile! ¡Ey baile de babarotti! ¡Ey baile! ¡Ey baile de babarotti! ¡Arriba la pegante!